Tenemos a Big Fred y Chris B Ok, entonces tenemos que solo está congelada esta cámara Como que me cargaron congelado Pero bueno Vamos a ver, viene ahorita la primera match Es esta, Kurt Camera ¿Ganaste? Ok, acaba de ganar Acaba de ganar Darster contra Chan 2 a 0 Va contra el que pierda entre estos dos oponentes Tenemos que darse, está esperando Entre el que pierda entre Big Fred y Chris B Tenemos que Se está viendo fluido el stream Ah bueno, ya me están comentando que está viendo el stream Muchas gracias por comentar Tenemos ahorita que se tuvieron que topar Estos dos top players de Tegucigalpa Chris B contra Big Fred Y solo parpadee un pestañazo Y va ganando por un stock de ventaja Big Fred está usando bastante bien Uy, le acaba de hacer un wish time Pero le hace el up smash por el lado equivocado Tenemos que se desespera a Chris B Pero casi le funciona Pero no le pudo conectar el up smash Tenemos que estar conectando el shadow ball Tenemos que estar haciendo un dash attack Le está costando quitarla Le quita la segunda match Va ganando 3 a 0 Tenemos una alerta de Virgo en esta match Recordemos que Big Fred es Si no me equivoco El top 1 de Tegucigalpa Y nos está visitando Commentator Scores acaba de quitar la primera stock Van 2 a 1 Se está viendo de parte mía Un poquito la idea de la match Ahí me comentan en el chasis Están teniendo dificultad para ver esta match Tenemos que Chris B tiene que ponerse Un poquito más calmado Se está desesperando bastante A las conexiones que está teniendo Big Fred Y parece que le quita la match No le puede quitar la match Excelente de ahí por parte de Chris B Excelente Vaker No quiere dejarlo regresar Creo que ahorita ya se adaptó Creo que entró un poquito desesperado Chris B ahorita ya está un poquito más pacífico Excelente Shadow ball a Grab Excelente Le quiere sacar 50 de daño Ahorita creo que Chris B Creo que Big Fred está esperando Hacer una conversión Para quitarle la stock sin desesperarse Ya que lleva una excelente ventaja Me parece que Chris B ya está pensando en la segunda match Pero se ve que Excelente por parte de Big Fred No aguantó la presión Y hace un SD Va ganando Big Fred 1 a 0 Bueno tenemos que ahorita Big Fred está ganando 1 a 0 Está bastante concentrado Está escuchando su música Tenemos que también Está concentrado Chris B Creo que Creo que puede acomodar su estilo de juego Vamos a ver si van a cambiar de personajes Se va a quedar con Bayonetta Big Fred Vamos a ver Chris B Tira King K. Rool Vamos a la segunda match Cocodrilo King K. Rool versus Bayonetta Elige en el escenario Small Battlefield Con una excelente canción Del Temple of Time Del juego de Zelda Número 2 De el Nintendo NES Tenemos que ya le saco 85 de daño 102 de daño Me parece que Bayonetta Le encanta jugar contra estos personajes Porque son fáciles de combiar 2 a 0 ¿Le ganaste? ¿A quién? Moya ¿A? ¿A Moya? Acaba de ganar 2 a 0 Doble D a Moya Para entrar a Top 8 Muy buena run Por parte de Moya Estuvo a 1 Para entrar a Top 8 Excelente Por parte de Doble D Muchas felicidades a Doble D Que acaba de ganarle a Moya Moya estuvo a un paso De estar hasta Al Top 8 En este ranking Primer rankeado Del Smash House Que Potramafea Dice mi rodilla En general Bayonetta es difícil de pelear Porque Sus conversiones Pueden desesperar al oponente Y si te desesperas Te va a sacar daño Y te va a quitar stocks Excelente Wish Time Por parte de Big Freddy Le quita la primera stock De un downer Un saludo para Doble Cuca Por parte de Waltal Por aquí anda Ya lo voy a saludar Le va a quitar la segunda stock Y le quita No tiene salto Y no tiene Dodge Le está quitando Le está agarrando Como quien agarra Un niño tierno Que está conectado Al control De 15 años Excelente Smash Attack Dash Attack Por parte de Chris B No quiere irse Cachimbiado Quiere hacerle la batalla Excelente F Smash Por parte de Big Freddy Dice que no le interesa Esa pistola Que está tirando Una pistola de Balina Es mi F Smash Ese más fuerte Excelente Spike Será que regresa Bayonetta Le salió muy bien La velo Nada A Chris B Tenemos que Van empatado Wow 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 Pero recordemos Que es con viable El cocodrilo Miren cuántos daños Tiene 114 Será que le va a hacer Un wish time Y le va a hacer Un downery No lo va a dejar Regresar 2-0 Ganó 2-0 Ganó Felicidades Le ganó A Sean Fox Que está regresando A los rankeados Y prácticamente Ya tenemos El top 8 Solo estamos esperando Que esta match Se rehúsa Morir Chris B Chris B Tiene que hacer Un milagro Para quitarle Esta match Ya tiene 54 Si le hace un buen Read puede llevarse Esta match Pero recordemos Que Big Fred No se confía Y no deja ir Sus vidas Tan fácilmente Excelente Por parte de Chris B Vamos a ver Si está leyendo Excelente F-smash Casi le quita Las talk Pero hizo Wendy No lo está dejando Regresar No tiene No puede regresar Y casi le quita Las talk Tenemos En las Last situation Y le pega Un Efer Y excelente Que me parece Que lo pudo Haber sobrevivido Pero muy excelente Felicidades A Big Fred Gana 2 a 0 Y va entrando A top 8